Muy buenas, ¿qué tal amigos? Yo soy Gerardo del creador del blog de estaciondemeterologia.com y hoy os presento esta estación meteorológica para casa de Breser que se llama la Meteotemp WTM que como veis es una estación enfocada a tener en el hogar y que da unos datos básicos sobre las variables meteorológicas temperatura, humedad relativa y presión atmosférica como vemos aquí en medio de la pantalla y luego da un pronóstico del tiempo a través de iconos que van en función de la variación de la presión atmosférica luego también da información sobre la fase lunar y como vemos tanto en temperatura y humedad tiene una serie de flechitas que indican la tendencia de esa variable si está subiendo o si está bajando de una manera fuerte o una manera débil este es el sensor exterior que podemos colocar bien en una habitación o bien colocar en el exterior y admite hasta hasta tres sensores tiene tres canales con lo cual se pueden sincronizar hasta tres sensores que habría que tener aparte de este entonces bueno pues como veis pues está muy bien esta estación para tener la habitación o el salón y digamos controlar estas variables básicas así que nada aquí la tenéis como veis pantalla color tamaño mediano y bueno pues muy bien para digamos ver los datos básicos bueno un saludo hasta luego gracias